Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como saber tu contraseña de wifi Si ya estás conectado en el celular, si te conectaste en el celular hace unas semanas o días Y pusiste la contraseña pero no te acuerdas cual es y la quieres sacar rápido de urgencia Vámonos rápido con el tutorial, esto lo vamos a hacer desde un celular Android Después te traeré desde un celular iPhone Nos vamos a ir a configuración, lo vamos a hacer esto sin códigos QR Van a salir códigos QR pero va a salir la contraseña Nos vamos a ir a configuración ya sea desplazando la barra de arriba para abajo Sale la tuerquita o si no buscamos en el menú interno desplazando hacia arriba y le ponemos en ajustes De ajustes nos vamos a ir a redes, muy sencillo De aquí nos vamos a ir a wifi y ya va a estar seleccionado nuestro wifi que conectamos En donde estamos conectados, donde queremos saber la contraseña que nosotros pusimos anteriormente Nos vamos a meter a esa contraseña, a ese wifi y en los nuevos celulares Android Bueno ahorita te explico, en los nuevos celulares Android ya sale la opción de compartir Ya sea de Android 11 para arriba o casi de Android 10 para arriba ya sale compartir Le vamos a poner compartir y nos va a salir un QR Les dije que no iba a salir QR pero si sale QR pero no se preocupen En la parte de abajo del código QR no sale la contraseña Esta es la contraseña de mi wifi de mi casa que es contraseña wifi Y ese es después de los dos puntitos, esta es la contraseña completa Y así es como tu sacas la contraseña Ahora, si en tu caso, aquí termina el tutorial para los que quieran saber rápido Cómo sacar la contraseña wifi, ya te la da automáticamente Android Pero si tu problema es que sale el QR, quédate aquí tantito Si tu problema es que sale el QR pero no te sale la contraseña aquí abajo Entonces yo ya hice un tutorial para sacar la contraseña con QR que es bastante fácil Aquí arriba te dejo el link de la tarjetita para que tu vayas a ver cómo sacar la contraseña con el QR Bueno, pues eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye